Gracias por ver el video. El presupuesto de egresos de la Federación 2012, que se debieron haber ejercido en el 2013, empezamos en octubre, noviembre, pero las obras continuaron y son las que se acaban de terminar. Las calles que ustedes ven ya terminadas con una piedra pórfida tipo rojo, se hicieron con 8 millones de pesos que etiqueté del Fondo de Pavimentación para Jiquilpan. Pero además, en este presupuesto de egresos 2014, tuve la oportunidad de etiquetar 6,5 millones de pesos que ya están en poder de la tesorería del municipio de Jiquilpan. Con esos 6 millones y medio de pesos se van a empezar a pavimentar con ese tipo de piedra la calle Ornelas, la Diego José Abad y la calle Zaragoza. Y además, etiqueté 7 millones de pesos de este mismo presupuesto para ejercerlo este año para la calle, la avenida Lázaro Cárdenas. Esos recursos, estamos ya dándole seguimiento, ya se transfirieron de la Federación al Estado y estamos en vísperas de que el Estado se los transfiera al municipio. Yo espero que no pasen más de 10 días en que el municipio ya tenga esos 7 millones y además de las calles que acabo de mencionar, también se realice la calle, la avenida Lázaro Cárdenas. El total de recursos que etiqueté del fondo de pavimentación para mejorar la imagen urbana de Jiquilpan para calles es de 21 y medio millones de pesos, que es un recurso histórico. Nunca ningún diputado haya bajado tantos recursos para Jiquilpan. Nos sentimos muy orgullosos y lo hacemos por todo el amor que le tenemos a nuestra gente y a nuestro querido pueblo. Don Lázaro Cárdenas, ¿de dónde se arreglará? La idea es empezar de la biblioteca a izquierda y a derecha, hasta donde alcance. La idea es ejercer 3 y medio millones de pesos hacia el monumento y 3 y medio millones de pesos hacia el Jardín de la Paz. Vamos a terminar hasta donde nos alcance el presupuesto con la idea de que para el presupuesto de Egresos 2015, le vuelva yo a etiquetar recursos a Jiquilpan, se los etiquete para la avenida Lázaro Cárdenas y logramos tener la mayor parte de esa importante arteria con la piedra tipo pórfido rojo que nos va a dar el carácter de pueblo mágico al que estamos aspirando. Yo llamo a la ciudadanía a que se sume a este esfuerzo que estamos haciendo el Comité de Pueblo Mágico, el presidente municipal y el diputado federal para que arreglen sus banquetas de acuerdo al proyecto original y que más adelante arreglemos fachadas para que los visitantes que lleguen a Jiquilpan realmente observen una imagen renovada y hermosa de nuestro querido pueblo. ¿Algo más, diputado? Nada más un saludo a todos con mucho cariño. Vamos a seguir trabajando, cumpliéndole a la gente. Ahorita fuiste testigo de una entrega de despensas, vamos a ir ahorita a la nopalera a hacer otra. En la mañana estuvimos en Zaguayo, en dos lugares. Le seguimos cumpliendo a la gente, más allá de lo comprometido. Porque no solamente dono mi salario, sino de mis propios recursos, saco para los lentes, saco para las despensas y ayudamos la economía de los que menos tienen. Muy bien, diputado. Gracias. Gloria. No repaso.